Pre-ven-ción. Te cuidas en la ruta. Te cuidas en el agua. Y te cuidas del sol. Vos también podés cuidar tu corazón. Por eso PAMI y los laboratorios argentinos te damos estos consejos para prevenir la hipertensión. Evita fumar. Come sano. Hacé actividad física. Y consultá con tu cardiólogo de PAMI. Prevenir es salud. PAMI.